Las fotos están en los álbumes familiares, en las paredes, en el intercambio de obsequios, en los santuarios, en la protesta política y en la ciencia. La fotografía es parte de nosotros y de nuestro ambiente, y algunas de ellas pueden tener un valor incalculable. Una fotografía puede representar el último recuerdo tangible de nuestros seres amados, ya sea porque murieron o porque se alejaron. A diferencia de la traicionera memoria, las fotografías guardan fielmente rasgos y expresiones que pueden despertar nuestras emociones más profundas. Guardan momentos entrañables, como si fueran una rebanada fina de aquel tiempo. Algunas de nuestras fotografías más preciadas parecen tener vida propia, pueden contar, ver y ser. Además, una fotografía puede dar fe de los hechos más increíbles, desde fenómenos naturales, animales, paisajes, lugares inaccesibles, otros planetas, seres diminutos, momentos y hechos sociales y mucho, mucho más. En las ciencias, una fotografía puede representar un poderoso recurso, por ello, desde su origen ha estado ligado a la ciencia. Para platicarnos del tema, ¿qué te parece si charlamos con una experta? La doctora Citlaly González Ponce, investigadora del Instituto de Artes Plásticas de la Universidad Veracruzana. Nos compartirá la charla La Fotografía como Herramienta Metodológica de Investigación, el próximo martes 1 de junio a las 5 de la tarde por Facebook Live en arroba sábados en la ciencia JAL. En esta charla se abordarán algunas de las tradiciones de investigación que han utilizado a la fotografía como herramienta metodológica en las ciencias sociales y en las humanidades. Información con ciencia para Oliva Noticias Multimedios, Gladys Yáñez y Rodrigo López, de Sábados en la Ciencia. ¡Gracias!